Hoy me vine con mi mamá a comer en Pollo Arturo. Saluda, mamá. Hola. No vas a la cámara. Hola. Cuando yo era pequeño, tú me traías muchísimo a este lugar a comer y el día de hoy me tocó a mí traerte a ti a que pruebe los nuevos productos. ¿Te parece? Sí, claro. Vamos, pues. Por acá tenemos los nuggets. Este es el nuevo producto de Pollo Arturo. Yo quiero que los pruebes y me digas con sinceridad, no como cuando me decías, pasa para la casa que no te voy a pegar. No, real, real. Que agarres uno, pruébalo y me digas qué tal te parece. Son bien ricos, son bien crujientes. El combo de nuggets que viene con papa y con bebidas te cuesta 5 dólares. ¿Te parece caro? Porque hay gente que dice que Arturo es caro. ¿A ti te parece caro ese combo? No, me parece económico. ¿Tú me lo comprarías a mí? Claro que sí. Te puse a prueba, te puse a prueba. Ok, importante. Mi mamá nunca ha probado los Pollo Sticks. Esta va a ser su primera vez. Agarra uno a mí. Parece una papa de pollo. ¿Unas papas de pollo? Es rico. Hay muchas personas que tienen muchísimo tiempo sin comer en Pollo Arturo. ¿Qué le dirías a esa persona cuando vea el video? Que ahora se haya unos precios accesibles. Que puedan compartir en familia. Y obviamente mi mamá les tiene una... Pregunta seria. Repetición, repetición. Y obviamente mi mamá les tiene una... Pregunta seria. ¿Vendrías a probar los nuevos combos de Pollo Arturo? Llévatelo.